de los acusados y se lleva a cabo lamentada audiencia del punto 5 que tanto se ha discutido. ¿Qué carácter tiene este interrogatorio? También se discutió en el plenario, no es un tema menor el tenor del interrogatorio. Para el canciller esto es claro, esto es declaración indagatoria y voy a proceder a leer lo que nos dijo el canciller. El memorándum establece que las autoridades judiciales argentinas procederán a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja de captura. Escuchen bien, esta previsión sigue estrictamente la normativa procesal nacional que regula la procedencia de la declaración indagatoria de los imputados. El verbo escogido del documento firmado con el gobierno Idarí es el estrictamente necesario a los fines de habilitar este paso procesal. La declaración indagatoria es un acto procesal de trascendencia en un procedimiento penal, ta, 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 ta. Para el canciller hablamos de declaración indagatoria. Esto, Presidenta, es una mentira más. La interrogación o este interrogatorio, esto no es declaración indagatoria. ¿Cuándo se habla de declaración indagatoria? En primer lugar, la declaración la realiza el imputado en presencia del juez natural y el fiscal y la asistencia al defensor. Mientras que este punto prevé que el interrogatorio lo van a llevar a cabo las autoridades judiciales nacionales e iraníes, con la participación también de la comisión. Entonces, tenemos terceras personas extrañas al proceso, entonces no podemos hablar de declaración indagatoria de conformidad al 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto no es declaración indagatoria. Esto, digamos, hecha por tierra, este preconcepto de la declaración indagatoria. Pero vamos a la cuestión que recién acabo de escuchar de uno de los integrantes del oficialismo. Senador, adelante. Senador Fernández. Se ha dicho ya en resterada su oportunidad la afirmación que acaba de hacer el senador respecto de que el 295 impide que no esté otra persona que no sea el abogado, el defensor, el fiscal y el juez, como va a estar presente la comisión, entonces, que está invalidado en función del artículo 295. Yo lo expliqué, veía que el senador Sáenz me hacía que no con la cabeza, pero es así. La Cámara del Crimen aceptó la querella con el consentimiento de las partes, ergo, pueden participar terceros. Uno, dos, diez, veinte o una cancha de fútbol, en tanto y en cuanto exista el consentimiento de las partes. La causa es Varo Yaqueri, con lo cual esto que está firmando el senador no es tal. Bueno, son criterios. No es lo que dice el Código, es un criterio de la Cámara, pero es lo que dice el Código. Pero avancemos en la declaración indagatoria, que debe garantizar, según el convenio, la interrogación por las autoridades judiciales. Yo me pregunto, o le pregunto al oficialismo, ¿cómo garantiza el gobierno la presencia del fiscal de la causa? El doctor Alberto Nisman, sobre el que existe un pedido de captura por parte del gobierno de Irán. ¿De dónde surge, de estos artículos que hoy sometemos a votación, que el fiscal Nisman puede estar presente en el interrogatorio que se va a llevar a cabo en Teherán? ¿Cómo garantiza el gobierno? Esto no lo dice. Y es central la presencia del fiscal que ha acusado en el interrogatorio. ¿Y saben por qué Nisman no puede asistir? Porque con respecto al fiscal, pese a un pedido de captura internacional. ¿Por qué? La acusación la realizó como represalia el propio Irán por atentar contra el honor de quienes acusan a su país, en función justamente de la acusación que llevó a cabo Nisman. Entonces, ¿de qué autoridades judiciales podemos hablar si el fiscal no va a estar presente si pese a un pedido de captura? Y acá se dice con absoluta liviandad que el fiscal de la causa va a poder estar presente. O sea, este pedido de captura sigue absolutamente vigente. Segunda cuestión. Estamos hablando de una declaración indagatoria para el canciller, que él la denomina bajo este concepto de interrogación que tiene las mismas características políticas que nuestro código. ¿Quién preside el interrogatorio? En nuestro código el juez natural. Y es tan potente la facultad del juez en el marco de la instrucción, por ejemplo, que hasta los propios defensores no pueden hacer signos de aprobación o desaprobación sin la autorización del propio juez. ¿Quién lo preside? Tampoco se dice. Se habla de la interrogación llevada a cabo por la Comisión de Autoridades Judiciales y Autoridades Argentinas. Para los iraníes, ellos están convencidos que como las audiencias se desarrollan en territorio iraní, prevalece la ley de Irán. Pensemos que esto no ocurra, que esto es la versión de Irán. Hablemos de una, digamos, una presidencia de tipo colegiada. Si es colegiada, tampoco cumple el requisito que prevé la ley para hablar de declaración indagatoria. Y ni que hablar si es colegiada y se da alguna pregunta capciosa a una de las partes cómo se resuelve este tipo de controversias. Otra cuestión, que a algunos les parece cuestiones o detalles menores, pero este artículo es central. Son varios los acusados respecto a los cuales pesa una notificación roja. El memorándum no aclara si van a declarar por separado o en conjunto. Tampoco lo aclara. Bueno, la Presidenta me hace señas que pueden declarar en conjunto. Fíjese, fíjese lo que esto significa. En nuestro derecho, las indagatorias se llevan a cabo separadamente. ¿Sabe por qué? Para que justamente evitar la comunicación entre los propios imputados. Bueno, y esto no está aclarado. No se aclara quién preside la interrogación, bajo qué ley se va a hacer el acto de interrogación. Y tampoco, bueno, si se los toman declaración por separado o de manera conjunta. Es decir, con el análisis de estos artículos, me parece que esta interrogación, podemos hablar de una interrogación de una especie de audiencia pública, de una audiencia, pero no de una declaración indagatoria. Inclusive, el propio artículo, para embarrar mucho más la propia declaración, termina agregando que la Comisión tendrá autoridad para realizar preguntas a los representantes de cada parte. Cada parte tiene el derecho de dar explicaciones o presentar nueva documentación. ¿Quiénes son las partes? Los Estados signatarios, lógicamente. No son el imputado, la querella y el fiscal. Entonces, esto no tiene nada que ver respecto a los acusados que necesariamente para nosotros y para la Presidenta de la cuestión no da para destrabar la causa, que efectivamente sean interrogados. No está garantizado, no surge del 4, no surge del 5 y en segundo lugar tampoco surge que se trate de una declaración indagatoria. Sí, voy a ir cerrando, Presidenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una comisión de la verdad, sí, efectivamente, una comisión de la verdad, que va a revisar todo lo actuado por la justicia argentina y que va a opinar sobre la veracidad del expediente. Este es un logro absoluto, justamente, de la diplomacia iraní, que siempre pretendió que esta causa, o el análisis de la causa, se someta a un tribunal, y si es posible, en el propio Irán, y no ante el juez natural, que son los jueces que llevan adelante la propia causa. ¿Y por qué se logra esto? Con un inexplicable cambio de posición del gobierno. Repito, más allá de los logros y del impulso desde el 2003 a la fecha, el gobierno no puede explicar el cambio de posición que se planteó desde el 2007 en Naciones Unidas para que Irán coopere con la justicia argentina, para que se sometan a los jueces naturales, o para que acepten un tercer país neutral. A nosotros nos queda, Presidenta, para terminar, un sabor amargo. Y nos quedan fundadas sospechas. Sospechas por los motivos reales del apuro. Sospechas porque nos han tratado de convencer con antecedentes que no se aplican o no son de aplicación práctica, tanto del orden nacional como internacional. Sospechas porque, a pesar de lo que afirmó la Presidenta, el gobierno avanza en soledad sin el acompañamiento de las fuerzas políticas de la oposición y sin el acompañamiento de la propia comunidad y de la organización de la comunidad judía. Y sospechas fundamentalmente porque esto no es lo que el gobierno buscó. Nunca buscó el gobierno este tipo de salidas. Pero también nos quedan certezas. Para finalizar, este es un memorándum tramposo. Esto es un callejón sin salida, que genera mayor confusión y mayor desapego a la verdad y a la justicia. Gracias, Senador. Faltan muchísimos compañeros senadores en el uso de la palabra, así que les voy a pedir que tratemos de ajustarnos al reglamento. Senadora Jiménez, tiene usted la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Señora Presidenta, la verdad que creo que este día tan trascendente en la historia política argentina toma y va a seguir tomando dimensiones que ni nosotros en este momento la vamos a poder dimensionar. Quise hacer uso de la palabra en representación a la provincia a la que pertenezco, que es la de Misiones. Porque en primer lugar, debo decir que una vez más estoy sentada en esta banca por la decisión de mis compromisos, pero esa decisión amerita responsabilidad y compromiso. Y un compromiso asumido fue el de acompañar y darle la gobernabilidad necesaria a la señora Presidenta de la República Argentina, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en todas aquellas decisiones que contribuyeran al bien común y al bienestar general de la República. Tomar decisiones en la vida es muy compleja, pero en la vida política y en la representación política lo es aún más. Más cuando el bien común está por encima de los intereses particulares y sobre todo en algo que forma parte de nuestra historia. Para mí la comunidad judía dañada, lastimada, hace 19 años atrás, no es nada más y nada menos que compatriotas míos. Son tan argentinos como cualquiera de los que habitamos hoy la República o en ese momento. Por eso entiendo que este memorándum que vamos a acompañar con firmeza y convicción viene de la mano de una nueva oportunidad para continuar manteniendo viva esa responsabilidad de buscar la verdad y la justicia. Estamos dispuestos y dispuestas a pagar los costos que eso significa. Hemos sido acosados verbalmente por las vías de la comunicación de los sistemas sociales, por Facebook, Twitter. Nos han insultado y nos han humillado. Pero acá estamos, señora Presidenta, dispuestas a acompañar con nuestra decisión y con nuestro voto aquello que consideramos realmente una gran y nueva oportunidad para esa justicia que tanto se necesita llevar adelante en la República y en el tema de la AMIA. Miembro informante fue nada más y nada menos que el senador Filmus, integrante de la comunidad judía de la República Argentina, a la que usted, señora Presidenta, también pertenece. Creo que en eso de la significación y de los simbolismos que tratamos de llevar adelante con nuestras acciones políticas, queda claramente demostrada que nuestra decisión no tiene nada más y nada menos que ver con esto, con lo que nos comprometimos desde el 2003, que es a la transformación de una nueva Argentina, en una nueva Argentina donde la verdad sea el paso a paso al progreso y que en ese paso a paso al progreso es necesario continuar pagando costos y esos costos los volvemos a hacer en el día de la fecha. Perón decía que la única verdad es la realidad y en pos de ser realistas debemos comprender que en esta cuestión este nuevo memorándum puede ser un puente que acerque posiciones y la decisión de transitarlos nos excede porque nosotros proponemos la paz y del otro lado tendrán que responder de la misma manera porque la violencia para los argentinos no es un camino. En el momento de asumir como senadora de la Nación, en una de las partes de mi juramento, lo hice por Dios, la patria y los santos evangelios. Y cito una parte de los santos evangelios que dice porque Dios llamará bienaventurados a los pacificadores. Tengo la conciencia tranquila de que los argentinos hemos hecho todo lo que tuvimos a nuestro alcance en cada una de las instancias para resolver esta cuestión. Seguramente en el ámbito jurídico y en la plena responsabilidad que nos compete en el aprendizaje y en la incorporación del conocimiento para votar con responsabilidad, hay varias bibliotecas que se han puesto en juego en este recinto en el día de la fecha y muchas más seguramente que seguirán abriendo en el transcurso hasta el momento de la votación. Pero lo que me queda claro y nos queda claro es que nuestra propuesta se fundamente y se justifica en el derecho argentino, en el derecho internacional al cual nos hemos sometido como Nación y fundamentalmente por una premisa que lleva aquello que marca la impronta del movimiento nacional y popular que conduce la Presidenta y que a nosotros acompañamos. Hablamos absolutamente políticas públicas articuladas y colaborativas. Hubiera deseado que el Poder Judicial de la República Argentina, al limitarse en sus estrategias o en sus capacidades, hubiera sido el que hubiera solicitado las estrategias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para habilitar los canales que hoy habilita la Presidenta de los argentinos y este Congreso Nacional al momento de su voto. Porque de eso se trata este nuevo tiempo, de aceptar las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros en lo que las normas hasta el momento vigentes nos permiten avanzar en eso de la libertad y la independencia de los poderes. Pero no nos exime de la responsabilidad de adaptar esa norma o esa instancia a los tiempos que transcurren. Lo vivimos con el Código Civil, 100 juristas argentinos proponiéndole la reforma histórica después de Vélez Sárfil. Lo hacen a través de la Presidenta de la Nación Argentina. Lo vamos a tratar nosotros y a aprobar como Congreso. La mejor muestra de que los poderes, los tres poderes del Estado pueden trabajar articuladamente sin que eso signifique invasión de competencias o dañar la independencia de los poderes. Por eso una vez más hago este llamamiento a todos aquellos que todavía no quieren comprender que nuestra acción como representantes del pueblo argentino, acompañando en forma positiva el tratamiento de este memorándum con Irán, es un nuevo camino para tratar de encontrar la verdad y la justicia, porque la verdad es nuestra bandera y porque la justicia es el único y claro momento en el cual la realización plena de cualquier hombre o mujer que participe en la política responde a los intereses del bien común que se ha comprometido con el pueblo argentino. Muchísimas gracias. Gracias, Senadora. La Senadora Estensoro no está. Senadora, Senador Godoy, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, gracias, señora Presidente. La verdad que hemos escuchado al miembro informante, hemos compartido la exposición, como en su momento pudimos compartir la exposición de nuestro Canciller que nos visitó la semana pasada y la verdad que estuvo muy sólido, muy consistente y se sometió a las preguntas de los distintos bloques y creo, bueno, que ha quedado absolutamente claro cuál es el sentido del memorándum de entendimiento. A pesar de que uno escucha acá en este recinto distintas exposiciones donde hacen alusión a la falta de memoria, a la impunidad y la verdad, que son absolutamente injustos y por ahí también son absolutamente contradictorios. Porque este memorándum de entendimiento que en definitiva es un instrumento jurídico que viene aquí a la Cámara para que lo podamos discutir, para que lo podamos debatir, no tiene otro sentido que poder avanzar en una causa que como se reconoció y se aceptó acá, está trabada, una causa que nos permita avanzar al esclarecimiento del atentado y poder condenar a quienes fueron los responsables de este atentado. Si uno lee este memorándum puede ver que refleja con mucha justeza la convicción del Poder Ejecutivo Nacional de poder agotar todas las vías judiciales para que podamos avanzar en esta causa. Y los otros días hablaba el senador Pichetto de que esto hay que ponerlo en contexto, porque la verdad que este impulso que ha tenido la causa con el gobierno de Néstor Kirchner, luego con nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con ese énfasis, con ese impulso que se dio en la Argentina a partir del 2003 de poder avanzar en los juicios por violación a los derechos humanos cometidos por los genocidas que hoy vemos que a lo largo y a lo ancho del país están sometidos a tribunales ordinarios a los fines de determinar responsabilidad. Es decir, que si hay algo que distingue a este gobierno, que lo caracteriza a este gobierno, es la memoria, la justicia y la verdad. Es decir, que somos absolutamente coherentes. Por eso a mí me extraña esto que dice que hemos cambiado. Nosotros hemos sido coherentes del 2003 a la fecha. Coherentes desde el momento que el ex Presidente Néstor Kirchner, como la otra vez lo mencionaba el senador Aníbal Fernández, impulsó la causa. Y no solo impulsó la causa con acciones concretas, sino también con la emisión de decretos, de decretos que tenían que ver con desclasificar la totalidad de la información que está vinculada al sumario, de poder relevar el secreto a quienes eran exfuncionarios de la SIDE, de la posibilidad de fortalecer la unidad especial de investigación. Estos fueron decretos concretos que impulsó el ex Presidente Néstor Kirchner. La posibilidad de abrir la base de datos de la Prefectura, de la Gendarmería, de la Policía Federal. En fin, todas estas actitudes que tienen que ver con la necesidad que vio Néstor Kirchner de impulsar esta causa. Porque había que buscar la verdad, había que buscar la justicia. Como también era en todos los organismos internacionales y fundamentalmente en la Asamblea de Naciones Unidas, acompañados, como acá lo aceptaron, por los familiares, por las distintas instituciones, pudo levantar la voz la Argentina, pudo levantar la voz nuestro ex Presidente, planteando la necesidad de denunciar al terrorismo y que habíamos sido víctima de un atentado trágico en la Argentina. Pudo pedir la colaboración de la Interpol, pudo pedir la colaboración de Irán para que pudiera abrir ciertamente que los que estaban sospechados, los que estaban imputados, pudieran declarar. Es decir, que ha habido actitudes permanentes de este gobierno, es decir, para que esta causa pudiera avanzar y que se pudiera destrabar. Pero, claro, uno de repente encuentra, es decir, estas posiciones que reconocen esto, pero ahí nomás hablan de la falta de memoria, de la impunidad. Es decir, si a este gobierno nada se le puede indilgar, es que nosotros hayamos aceptado la impunidad. Lejos de esto ha sido un gobierno que ha movilizado permanentemente para que encontremos la justicia y encontremos la verdad. Y así como buscamos la justicia y queremos la verdad y determinar responsabilidad en los juicios de la violación y el derecho humano, también lo queremos con este atentado. Por eso creo que lo que ha habido una complementariedad es decir, de una tarea diplomática y de impulsar la causa en la justicia es el resultado de esto, es este instrumento, es esta herramienta. No hay que buscarle con especulación cuál es el sentido. El sentido es que podamos avanzar y podamos destrabar porque en el artículo 5 del memorando de endentimiento habla de la posibilidad que tanto el juez como el fiscal puedan desplazarse, puedan trasladarse a Terán para realizar las indagatorias e interrogatorias a quienes están imputados, a quienes tienen la notificación roja por parte de Interpol. Pero además, nosotros, y acá hay que decir la verdad, esto está trabado. ¿Y por qué está trabado? Está trabado durante los últimos años porque no hay posibilidad cierta de indagar y de interrogar a quienes están acusados. Y nosotros debemos garantizar el debido proceso de la interrogación o de la indagatoria a partir de que el juez y el fiscal sienten a quienes están acusados para que puedan formularle los cargos, para que puedan poner sobre la mesa las pruebas que sustentan estos cargos, para que puedan conocer los hechos ocurridos, para tener toda la información, para garantizar la defensa. Es indudable que no se puede avanzar en la causa penal si nosotros no avanzamos en la indagatoria, no avanzamos en el interrogatorio, porque es la columna vertebral del procedimiento que tiene el juicio y que tiene la sentencia. Es vital. Si nosotros no avanzamos en esto, la causa va a seguir trabada. Además, la posibilidad cierta de que bajo la legislación nuestra, con el juez argentino, con el juez natural de la causa, pueda trasladarse, pueda realizar la indagatoria. Estamos garantizando esto. Lejos estamos de resignar soberanía, porque esto lo hacemos bajo los preceptos que establece la Constitución y también el Código de Procedimiento Penal. Es decir, que somos respetuosos de la institución, de la institución justicia, porque no hay ninguna interferencia en la causa. Somos respetuosos de este poder legislativo, porque este tema hoy se está tratando acá. Y seguramente si lo votamos y es afirmativo, irá a la Cámara de Diputados. Es decir, que hay un respeto por todas las instituciones. Entonces, ¿cuál es el problema de que el juez y el fiscal puedan ir y puedan pedir y hacer la indagatoria y la interrogación a quienes están imputados? Está la posibilidad cierta, porque lo ha manifestado la Corte, porque hay antecedentes, que el juez se puede desplazar a otro país. El juez Lijo, el juez Rafeca, Servina de Cubría, ya se dijo acá. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere instalar el no diálogo, como deslegitimar este principio de poder dialogar con alguien que tenemos conflicto. ¿Con quién no vamos a hablar si no es con Irán? ¿Dónde viven los ciudadanos que están sospechados, que están imputados de haber llevado adelante el atentado? En Irán, ¿con quién tenemos que negociar? Es con Irán. Y justamente se reclamaba en Naciones Unidas esta posibilidad. Estaba negada. Hoy se abre esta oportunidad. Creo que es una oportunidad histórica para que podamos participar. Y hay antecedentes, como lo dijeron, Estados Unidos, puedo negociar también lo de Panam. Israel pudo negociar con Hamas. Acá se rasgan la vestidura con Irán. Pudo negociar con Hamas por el secuestro de un soldado israelí. Entonces, señores, acá lo que uno advierte, que más allá de los argumentos que no son sustentables, que no son serios, que no son sólidos, acá parece que hay una definición de las editoriales, de los medios hegemónicos, y termina la oposición alineándose. Alineándose y tratando de hacer pagar un costo político descalificando este gobierno. Mire, nosotros estamos convencidos, porque además hemos escuchado a los familiares de que apoyan esta iniciativa, porque frente a que esta causa no avance, está una posibilidad, hay una ventana, una oportunidad histórica para que podamos destrabar. Por eso, nosotros vamos a votar y reconocemos la decisión, la valentía de nuestra Presidenta, porque comienza a plantear alternativas distintas, innovadoras, con la imaginación, para encontrar, como lo hemos hecho del 2003 a la fecha, la memoria, la justicia y la verdad. Pensando en los 40 millones de argentinos, pero también con los familiares de las víctimas que necesitan una respuesta y hasta hoy no la tienen. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Senador Basualdo, tiene usted la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, me toca hablar justo de nuestro amigo coprovisiano, Ruperto Godoy. La verdad que acá todos nosotros nos está uniendo algo. Queremos todos, de una manera o de otra, que esto se esclarezca, que sepamos toda la verdad lo más pronto posible, que hoy que podamos tratar algo que nos sirva a todos y que podamos decir, señores, se van a castigar los culpables. Unos piensan de una manera, otros pensamos de otra. Eso quieren los argentinos. ¿Qué quiere Irán? Irán lo que quiere, no es tanto no ser responsables, lo que quieren que es salir del Código Rojo. No tienen el Código Rojo. Eso es lo que quieren. Los argentinos queremos que se descubra la verdad y que se castiguen los culpables. Irán quiere el Código Rojo. Que no salgan del Código Rojo porque a ellos no les interesa que sean culpables o no. Así dicen, miren, ni los vamos a mostrar ni les vamos a mandar a nadie para que les declare. Si quieren vengan acá. Lo único que están buscando es eso. Nosotros buscamos la verdad. Unos con un memorándum que dicen que va a andar muy bien y que favorece. Otros opinamos que no favorece. Pero siempre con un objetivo común, que se descubra la verdad. Acá, cuando todos hablamos de la causa AMIA y la tocamos todos medio de oído, muy pocos son los senadores que deben conocer muy bien. Son 200.000 hojas. Muy pocos son los que deben conocer bien, bien la causa. Yo creo que acá el que más debe conocer la causa es el fiscal. Comparto plenamente el fiscal y el juez, pero sobre todo más el fiscal que el juez. Porque es el que estaba abocado permanentemente a esto, que fue muy buena la idea de este mismo gobierno, de decir, vamos a poner un fiscal para que sea únicamente para eso. Y le dieron toda la estructura. Y me parece muy bien, he hecho muchas cosas buenas. En eso compartimos. Comparto con el senador Sanz, que lo escuchaba, que fue el único que opinaba en el sentido que es lo que te va a venir diciendo siempre con nuestros asesores. ¿Por qué no le preguntamos al fiscal, al juez? ¿Por qué le preguntamos si le sirve? Si eso le va a facilitar la causa. Si hoy va a destrabar si tiene algo trabado, porque no sabemos si tiene trabado. Todos la tocamos de oído, pensamos que está trabado y capaz que no. O capaz que nosotros estamos poniendo una traba. Indudablemente que el fiscal no debe estar de acuerdo porque seguramente que alguien del Poder Ejecutivo le habrá preguntado algo y si estaría de acuerdo lo hubieran traído acá y hoy no estaríamos discutiendo esto. Hoy hubiera sido un trámite, toda mano del salado hubiera votado quién se va a oponer que el fiscal, que el que más sabe en la causa, que el que está abocado a ello, que el que se va a llevar los grandes laureles, el responsable de todo, hoy el que tiene también una demanda y también tiene un pedido de prisión, un pedido de una pena para que si tiene que ir a Irán tenga un pedido que lo pueden estar que está también en el código rojo él. Entonces, ¿quién mejor él quiere que se aclare que puede estar? ¿No es cierto? Bueno, no tiene círcula roja pero si va a Irán lo van a hacer como peor que una círcula roja llegar a Irán. ¿No es cierto? Se va a poner rojo y no lo van a dejar salir. ¿No es cierto? O no. Pero entonces no podemos correr ese riesgo. ¿Quién mejor va a querer que esté? ¿Y quién quién de nosotros no quiere que se esclarezca? Entonces, si no le hemos preguntado al fiscal, indudablemente porque el fiscal no le interesa o indudablemente que el fiscal debe decir como estoy, estoy bien. Y si el fiscal de la causa, que es el que más sabe de todos nosotros, dice no quiero el memorando, no me sirve, indudablemente si no le sirve a él, no somos quién nosotros que no conocemos para decir esto sí sirve. ¿Cómo sabe? Si ustedes le hubieran llamado al fiscal, si ustedes le deben haber hecho una consulta fiscal, ustedes son los primeros que le hubieran traído al fiscal acá y nosotros levantamos no la mano, las dos manos. Entonces, ustedes indudablemente que no lo quisieron porque varios senadores pidieron que se llamara al fiscal. ¿Se acuerdan? Sí, le damos interrupción, no hay problema. Sí, acá son varios los que afirman. O hay senadores que hablan con el fiscal y no nos cuentan cosas que es posible lo de no los sellos, no lo puedo saber eso. O no sabemos absolutamente nada y nos arrogamos el derecho de expresar palabras que son del fiscal y no lo son. Pero quiero hacer una aclaración, este país tiene en vigencia 3.403 leyes, de las cuales 1.608 leyes son aprobando tratados internacionales. Casi el 47.25%. De las cuales ejerció lo que dice hoy el artículo 99 inciso 11 que es una atribución del Poder Ejecutivo el dictar acuerdos con otros países y que por supuesto es una atribución de este Congreso artículo 75 inciso 22 el aceptarlo o el rechazarlo. No encuentro esto de tener que andar haciendo democracia directa como si fuésemos un cantón, señora Presidenta. No lo entiendo. Disculpe, señora Presidenta. ¿Puedo seguir hablando? Yo creo que este es un caso especial. Son 85 víctimas de diferentes religiones porque hay religión judía y otras víctimas que son de otro tipo de religión también, ¿no es cierto? Son 85 argentinos que murieron. Entonces, acá, si todos queremos porque todos los unen en este momento, ¿qué los está uniendo? Que se diga la verdad, que podamos tener culpables y que los culpables tengan que tener condena. Eso es lo que queremos todos. De una manera u otra, con el memorando, sin el memorando, lo que quieran, pero realmente los unen eso. En ese sentido, no hay que descalificar a nadie. Eso lo está uniendo. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si todo esto hubiéramos llamado al que más saben la causa, que indudablemente si hace 6 años una persona está volcada a las 24 horas del día, a las 365 días del año para poder hacer esto, hoy no estaríamos discutiendo. Hubiera sido muy corto. Por eso, adelanto mi voto negativo. Muchas gracias, señora Presidenta. Taza, tiene usted la palabra. Senadora, está en Zoron. Por favor, que se me conceda la palabra después de... cuando usted lo diga. Sí, en respeto a todos los senadores que sí están en el recinto, senadora, si usted no estaba, creo que... Y ante la virtud de la cantidad de senadores que todavía falta la palabra. Gracias, senadora. El orden... Disculpe, Presidenta, pero el orden no altera el tiempo que va a durar la sesión. Llegué un poco tarde, pero vi que... Así que le pido que por favor se me reubique en la lista de oradores. Si no, sería una forma de cercenar mi libertad. Yo no tengo inconveniente si ella estaba anotada, señora Presidenta. Usted decide, Senador, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, gracias, señora Presidente. Creo que este tratado, y digo tratado porque eso es lo que nos ha explicado en la comisión, en el plenario de comisiones el canciller, este tratado que obviamente es audaz, pero desde nuestro punto de vista del bloque que es improcedente y no lo vamos a acompañar. Sin embargo, valoramos la búsqueda de la justicia y la verdad, señora Presidente. Consideramos, como bien lo han dicho varios miembros del bloque y también el senador San como miembro informante, que en muchos aspectos no es preciso, es errático y obviamente perjudicial, pero sin embargo rescato y tengo la esperanza ya que por mayoría lo van a aprobar acá seguramente, en que en alguna de las indagatorias podamos ver un poco de luz que pueda aportarse a la causa investigada por nuestro país, por la justicia de nuestro país. Como bien decía el senador Basualdo, quien más conoce de la causa que es el fiscal, también entendemos, lo han dicho varios miembros de nuestro bloque, deberíamos haberlo escuchado y a quien más sabe de la causa, curiosamente es más probable por todas las señales que ha dado Irán no reconociendo además ninguno de los pedidos de la justicia ni colaborando con la causa, negando cualquier responsabilidad, es más probable que quede preso el fiscal que vaya a la indagatoria que algún iraní. No obstante ello, señora Presidente, yo valoro la audacia con la cual el gobierno no ha presentado este tratado en la búsqueda seguramente de la verdad como estamos aquí comprometidos todos nosotros. Espero también que esto no sea una desviación solamente hacia la conexión internacional y se sigue investigando a fondo y nuestro compromiso debe ser no solamente con las conexiones locales sino con la responsabilidad también de encubrimiento del Estado argentino, de esta masacre, de este crimen que enluta al pueblo argentino. En ese sentido vuelvo a hacer un llamado como hice en la comisión señora Presidente de que nadie tenga el rédito político en honor a las víctimas y a los familiares que están sufriendo ese dolor sin justicia. No debe tener nadie el rédito político de esta de esclarecimiento que es una obligación del Estado argentino. Entendemos y nos vamos a acompañar obviamente este tratado señora Presidente. Quiero aportar un poco más de lo que se ha dicho. Creo que cuando seguramente lo aprueben en este recinto y después se convierta en ley deberá ser el Estado argentino muy cuidadoso y muy prolijo en los procedimientos porque el temor que se tiene acá es la nulidad la nulidad en cualquiera de los procedimientos que pueda permitir a quienes son responsables eludir la justicia. Vuelvo a valorar también el trabajo nuevamente como se ha dicho acá del fiscal y de la justicia argentina que ha sido ratificada inclusive por la Corte Suprema y finalmente señora Presidente para ser breve porque son muchos los oradores y creo que ha sido muy claro el senador Sani y otros senadores del bloque al cual pertenezco quiero igual como dice en la comisión recordar cuando esto sea aprobado señora Presidente este tratado unas palabras de un humanista de un de un novel de la paz que sobrevivió al holocausto y escribió sobre él como es Elie Wiesel que escribió en un libro los judíos del silencio donde cuenta que fue a la unión soviética a ver a la colectividad judía local a entender qué pensaban cómo vivían para hacerlo no se reunió con los dirigentes optó por mezclarse con los judíos anónimos les contaba qué has visto qué descubriste qué puedes decirnos a todos les respondo decía lo mismo los ojos sólo vi ojos y nada más y esos ojos le hablaban y era imposible no oírlos no recoger su mensaje era imposible no oírlos y no recoger ese mensaje de los ojos el mensaje en cada par de ojos de esa sociedad y de la colectividad es claro perseguirás justicia espero señora presidente que sepamos descifrar el mensaje de esos miles de ojos que piden justicia y verdad muchas gracias gracias senador senador López gracias presidenta aún a riesgo de insistir y de decir cosas que ya han sido dichas me parece que es fundamental no perder de vista cuál es el objeto del tratado que estamos analizando y que vamos a a ratificar o no en la votación al final tiene un objeto muy puntual y muy acotado que es posibilitar la indagatoria de los imputados en el marco de un expediente una instrucción una investigación una causa judicial digo esto porque temas relacionados surgen un montón y por ahí podemos perder de vista esto y pensar que este convenio persigue resolver un montón de otras cuestiones es simplemente eso no podemos saber como no se sabe frente a ninguna diligencia procesal o investigativa hasta tanto se practique cuál va a ser el resultado podría disponerse un allanamiento podría disponerse una testimonial un peritaje en cualquier causa y nunca se va a saber el resultado hasta tanto haya sido practicada por ende mal cabe pedir acá garantía de resultados me parece que hay alguna contradicción cuando por un lado se pone de relieve el carácter de esta causa como que involucra delitos contra la humanidad y por otro lado se intenta introducir un celoso resguardo del principio de territorialidad digo los derechos humanos tienen por territorio el mundo y la cooperación internacional no debe parecer una herramienta ajena o extraña a este tipo de causas entonces si hasta acá no hemos podido materializar la indagatoria no nos parece impertinente que desde el ejecutivo desde el legislativo busquemos la manera de dar al poder judicial las herramientas necesarias para remover ese obstáculo material que es la falta de concreción de las indagatorias como para que se pueda avanzar bien apuesto de relieve acá el senador Godoy entre otros que en nuestro sistema procesal legal constitucional no se puede resolver la situación procesal de un imputado sin haber transitado previamente y en forma inevitable la indagatoria que puede transcurrir de diversas formas puede ejercerse el derecho de no declarar o puede declararse puede que arroje o no pistas o elementos decisivos porque tampoco hay que olvidar que la indagatoria es un mecanismo de defensa del imputado esto también hay que tenerlo presente cuando se cuestiona que este convenio podría estar significando una inconstitucional alteración del debido proceso el debido proceso no es un ritualismo al cual le rendimos pleitesía sino que es básicamente una garantía del justiciable no es una garantía de autotutela del estado y que tiene que ver con cuestiones muy concretas con la posibilidad de defensa de ser oído de ofrecer pruebas para respaldar su descargo de alegar sobre el mérito de la prueba y de obtener una decisión fundada nada de eso se está poniendo en crisis con esta posibilidad de que se lleve adelante esta indagatoria que hasta acá no se ha podido llevar adelante aunque se la lleve adelante en otro lugar porque obviamente esto no va a significar que se esté cambiando el juez natural de la causa obviamente que hay muchísimas cosas que no están escritas en un convenio que tiene nueve cláusulas que tiene una página y media pero ni necesidad hay no podríamos transcribir acá todo el código procesal o toda la constitución o todos los tratados internacionales que forman parte de nuestro sistema de garantías ni necesidad hay en la teoría general del derecho existe entre tantas otras cosas por ejemplo la integración del derecho sabemos que los jueces no pueden dejar de resolver las cuestiones que tienen que resolver sobre texto de falta o insuficiencia o contradicción entre las normas y una de las herramientas es la integración obviamente este convenio se integra con todas estas otras normas se crea una comisión de juristas también parece que cae en el olvido cuando se entra a analizar y a criticar la comisión de juristas que es eso estamos hablando de juristas destacados intachables no me enteré si en algún momento hemos tomado la decisión de dejar de creer en los hombres de derecho cuando digo hombres de derecho yo me refiero al hombre como especie no como género porque ya no más nos ponemos a criticarlo sin saber todavía siquiera quienes van a ser los miembros de esta comisión se pone inclusive en discusión una cláusula que como toda vez que se crea una comisión es de estilo más allá de los términos en que cada en cada ocasión se redacte que la comisión dicta su reglamento interno si esta comisión confundiese lo que es un reglamento interno de funcionamiento propio y pretendiese cambiar el juez natural de la causa pretendiese sustituir el código procesal argentino o la constitución argentina entonces no sería una comisión de juristas destacados como podemos poner en sospecha que una comisión de juristas va a reunirse para estudiar un expediente y emitir una opinión o efectuar recomendaciones sin conocer de derecho creo que en definitiva es más importante a veces fracasar o errar caminos menos frustrante que la frustración de estar estancado sin poder dar un paso podemos implementar un sinnúmero de diligencias que no conduzcan a la verdad definitiva y siempre volver a buscarle la vuelta y volver a buscar otro camino no estamos acá diciendo que es esta la última oportunidad o que es este el último paso es un intento más y todos los intentos que permitan que las declaraciones indagatorias se tomen son válidos tampoco me parece que corresponde confundir acá en cuanto a que se está violando la cláusula constitucional que dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales está claro que no es función de esta comisión juzgar sino analizar la causa dictaminar opinar emitir recomendaciones que podrán ser útiles o no a criterio de quienes llevan adelante la causa que son el juez y el fiscal que están obligados a tomar en consideración estas recomendaciones es decir a tenerlas en cuenta a leerlas a estudiarlas pero no a tomarlas con carácter vinculante en definitiva creo que no hay argumento de peso más allá de muchas interrogantes que interpelan a la futurología o a la capacidad de adivinar como por ejemplo cuando se pregunta qué pasaría si la comisión dijese qué corresponde sobreseer o sea primero que la comisión no está llamada para tomar este tipo de decisiones pero ciertamente no lo podemos saber ni hay por qué saber qué va a pasar antes de que las cosas se hagan también se ha dicho que es llamativo o inconveniente negociar con Irán porque entre otras cosas tiene una postura de negación de la existencia histórica del holocausto o porque tiene un sistema incompatible con los derechos humanos y la verdad es que eso escapa al objeto de este convenio no está eso acá en instancia de negociación y en todo caso serán cuestiones a analizar a nivel de la comunidad internacional en definitiva como bien han dicho las organizaciones representativas de familiares de las víctimas es necesario que la indagatoria pueda hacerse en cualquier lugar con participación de nuestra justicia para que después a la vuelta de esas audiencias el juez el fiscal las partes con el análisis de lo que haya obtenido con lo que haya resultado pueda o dictar una resolución sobre la situación procesal o abrir nuevas líneas investigativas o disponer nuevas diligencias pero por más diligencias que se sigan haciendo en tanto las indagatorias no se tomen no hay forma en nuestro sistema de que la causa salga de la etapa de la instrucción o de que avance hacia un posible juicio porque la verdad que no podemos hablar de acusados si no elevamos la causa a juicio ni podemos hablar de culpables ni de Irán ni de ningún lado mientras no tengamos juicio con sentencia y firme y nada de eso puede haber antes de la indagatoria por eso es que nosotros vamos a votar a favor sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de sospecha y a conciencia de que las herramientas a veces resultan efectivas y a veces no más la obligación tenemos como Estado como país como pueblo de intentarlas esta y todas las que consecuentemente con el compromiso que históricamente ha demostrado este gobierno con la verdad con la justicia con los derechos humanos podamos ir descubriendo inventando intentando nada más señora Presidenta gracias el senador Sima de Villa se borró o no está porque pasó el senador Cabral tiene ahora sigue el senador Cabral responde como senadora si bien no estuvo en el recinto eso muy bien si la he entendido gracias senador Cabral tiene usted la palabra ella no está por favor usted quiere todos bueno voy a ser muy breve porque es muy larga la lista primero quería aclarar que de acuerdo a lo que había dicho la senadora de Salta o por Salta en el choque de las civilizaciones que evidentemente estamos viviendo esto es el choque de las civilizaciones de una forma este el el autor fundamental que es Huntington de ninguna manera dice que es inevitable todo lo contrario de sus páginas surge un verdadero pánico de que nos vamos hacia esa forma de choque y esto tiene una relación directa con este tema que hoy estamos tratando porque cuando estuvo el canciller que yo hice referencia al mismo problema él decía o buscamos una forma nueva para entrar en Irak o hacemos terrorismo de Estado o buscamos el camino que ha buscado Estados Unidos que hoy describía aquí nuestro compañero el senador donde Estados Unidos tiene una base pública de tortura internacional en Guantánamo nadie le dice nada firma todos los acuerdos porque está de acuerdo con todos los derechos incluido el de torturar que eso no hemos firmado ninguno de nosotros y además de eso tiene aviones en este momento ya 1400 muertos por aviones mandados no tripulados que persiguen a aquellos sospechosos o sea que ni siquiera son probados enemigos sino sospechosos es un nuevo derecho que es el del choque de las civilizaciones que hay algunos que ponen en práctica y que Argentina no puede darse el lujo de entrar en ese camino ni América Latina nosotros somos un país que venimos de una tradición de toque a de huello pero que hemos llegado a través de los movimientos populares ganando espacio en los derechos de la convivencia y de la construcción colectiva nuestras banderas son banderas que se han después tomado en algunos países europeos como la reforma universitaria la justicia social etcétera etcétera en segundo lugar la acuidad de ser sintético respecto al reglamento este el asunto de la comisión todas le acusan a la comisión de que es inconstitucional la comisión está hecha en la segunda década del año 2000 no puede coincidir con una constitución que alberdi mal copió a fines del siglo 19 de otra constitución que se hizo a mediados de 1700 estamos viviendo otros tiempos entonces tenemos que buscar alternativas jurídicas nuevas que reflejen la realidad la realidad crea el derecho no es al revés yo también fui abogado y yo cuando era abogado creía que el derecho creaba la realidad y no es así es la realidad la vida está primero después es documento y es ley en tercer lugar la cuestión de si se firma o no se firma Irán no firma tal convención tal otra convención tal y después pero tenemos otros países que firmaron todas esas convenciones y se mata el doble de gente que Irán o sea que la firma en un momento como este de transición del mundo no tiene mucha importancia lo que tiene importancia es como entramos nosotros en Irán por ahí ya se lo metió preso al fiscal no sé que igual de los senadores dijo que ya era un hecho que el fiscal estaba preso un fiscal que lo emocionó al senador Sáenz porque el fiscal tuvo que ponerse bien puesto para ir allá a reunir a la Interpol y decir a fulanito me están los presos a menganito en el medio de un mundo lleno de terroristas y de una asamblea que los terroristas sabían que se hacían pero resulta que ahora ese fiscal se va a transformar por este convenio en un cobarde ustedes se imaginan que si a él lo meten preso el escándalo mundial que va a estallar acá ¿quién se perjudicaría? ¿ustedes se imaginan a ese fiscal callándose después de todo lo que investigó después de cómo se jugó la vida callándose en algún lugar en alguna reunión es imposible ya lo hemos enterrado como cobarde ya no es más un actor activo lo sacamos del proceso y no tiene ninguna posibilidad de coraje de plantear pero es un absurdo lo que estamos discutiendo ese fiscal se ve que es un hombre capaz de hacer conocer a su población la verdad de todo lo que está pasando él es nuestra mayor garantía y lo ha dicho lo ha dicho el mismo senador Sainz en el sentido de que fue el que siguió la investigación por sí solo o sea que se ve que no tiene miedo ni a Irán ni al que sea quiere que se sepa la verdad y este es el camino para entrar a Irán y ese fiscal va a entrar a Irán y es la única manera que nosotros firmemos es cierto lo que dice Artasa es un poco es un lanzamiento no me acuerdo ya la palabra que dijo él pero la expresó creo que bien expresó la situación es una audacia todas las cosas del mundo se construyeron con audacia todas todas si San Martín hubiese obedecido a la junta al gobierno de Buenos Aires estaría peleando con los caudibios y no se hubiera liberado América lo mismo hubiera ocurrido con la desobediencia siempre la desobediencia y la audacia fueron la base de los grandes pasos hacia adelante y usted como salteña sabe porque salta es producto de una desobediencia así que para terminar quería decir simplemente que en honor a la demostración que han hecho el juez y el fiscal a la lógica que refleja la situación actual que no tiene nada que ver con la constitución de los Estados Unidos que Alberti la transformó repito en el 53 en la nuestra la transformó mal porque dijo federal y hizo una constitución unitaria en función de todo eso votemos positivamente esto es el único camino que nos queda para terminar de una vez por todas y saber quiénes son los que pusieron esa bomba y para terminar con ellos se ha dicho aquí los asesinos son gente que anda por acá y a lo mejor están como es cobijados por el Senado se incomodó el presidente del Senado cuando estaba en ese momento ahí pero me parece que no podemos entrar en la novela ya hubieron novelas ustedes se acuerdan desde la desgracia de la bomba estuvimos un año y medio leyendo verdaderas novelas policiales que se perseguían a algunos eran de las fuerzas armadas